Bueno, volvamos a la mujer. Hablemos de ella. Versículo 29. Ella obedeció a sus instintos. Tal vez fue un impulso del Espíritu Santo que le puso en su mente, en su corazón, la idea de extender su mano y tocar el vestido de Jesús. Porque quizás esta fue la primera persona que haya hecho eso. Más tarde vemos que otro lo hicieron con gran efectividad. Muy bien. Ahora sigamos en el capítulo 5. Versículo 30. Y luego Jesús, conociendo de sí mismo la virtud que había salido de él, Él sintió que hubo una descarga. Y realmente, hermanos, cuando uno ministra liberación y sanidad, ¿qué sale de uno? Poder. Y cuando uno impone el mano en obediencia a la palabra de Dios, ¿qué sale? Poder. Y por eso, en los que ministran liberación y sanidad con frecuencia, hay en el ámbito una reacción física. Hay un debilitamiento, se siente uno cansado, agotado. Después de ministrar varias horas de liberación, termina uno como... Que le hubieran dado una buena mal matada, o somatada. Porque hay un expendio, hay un desgaste de energía, claro espiritual, pero también que afecta nuestro cuerpo físico. Ahora, Jesús era Dios, ¿o no era? Sí. Era y es. Amén. Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir eso? Todos los amos. Entonces, ¿por qué preguntó Jesús? Porque sabía. ¿Qué preguntó? ¿Quién me ha tocado? ¿Estaba fingiendo? No. ¿Ustedes creen que Él fingió? Como que no sabía. No. Es que Él cuando se hizo hombre, dice que se despojó a sí mismo, en un acto voluntario, temporal y volitivo, Él se despojó a sí mismo, ¿de qué? De ciertas virtudes divinas. De ciertas virtudes divinas. Él no era omnipotente en los días de su carne. No era omnisciente en los días de su carne. Se hizo hombre, 100% hombre, sin dejar de ser cuidadoso. ¿Cómo es que Él hizo todos los milagros que hizo entonces? Como un ungido. Como un hombre ungido con el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, las obras que yo hago, si Él las hizo como Dios, no las podemos hacer nosotros. Imposible. Y el problema en los seminarios del Instituto de Hoy es que enseñan, dan como prueba de su divinidad, por ejemplo, que Él calmó la tempestad. Claro. Y si Él calmó la tempestad como Dios, nosotros jamás lo podemos hacer. Si Él multiplicó los panes como Dios, nosotros jamás lo podemos hacer. Entonces sería imposible nosotros hacer las mismas obras. Y mire hasta dónde llega. Y aún mayor es que esta sala. Entonces Jesús nunca actuó como hombre, como Dios. Aunque era Dios, Él se limitó. Se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, dice. Hay una versión que dice que se vació, hay otra que dice que se anonadó. ¿Qué es anonadar? Siento nada. Siento todo. Siento nada. Bueno, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros, por medio de su pobreza, pudiéramos ser enriquecidos. Siendo bendito, se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir bendición. Entonces, Cristo se despojó enteramente sus derechos o sus poderes divinos. Se limitó. Él solo tenía los mismos recursos que nosotros podemos tener hoy. Y podemos utilizarlo. Pero con la doctrina que nos han enseñado, pues nos llevan a la infotencia, porque uno dice, bueno, si Cristo, pero no hay pecados, porque era Dios, yo no puedo perdonar los pecados. Y podremos perdonar los pecados. ¿Por qué perdonar uno al otro? Ah, ¿por qué? Entonces dice, en Santiago 5, algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de él, lloren por él, ungiendo él con aceite. Y dice, y si estuviera en pecado, les serán perdonados. Nosotros podemos perdonar pecados. Mírenlo, ahí en Juan 20, claro, en el mundo espiritual, el hombre tiene mayor autoridad que la mujer. No me pregunten por qué, eso fue una determinación divina. ¿Qué dice Juan 20, 23? A los que remitierais los pecados, les son remitidos. A quienes los que tuvierais, serán perdonados. Entonces tenemos el, tenemos la autoridad para resolver el pecado, para perdonar el pecado. Pero no se debe abusar, como los curas lo han hecho. Ellos han establecido el confesionario y por medio del confesionario descubren muchos secretos de las personas, de las familias y se aprovechan de eso. Una confesión, yo recibo muchísimas confesiones en mi Ministerio de Liberación. La confesión es absolutamente indispensable para poder ser perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero nosotros, en realidad hay pecados que sólo se le deben confesar a Dios, pero hay pecados que uno tiene que humillarse hasta el polvo y confesarlo a su autoridad espiritual. para que ese pecado sea absuelto, sea perdonado, sea remitido. Como yo diciendo, ¿qué pecado es sólo para que Dios lo perdone y cuál confesarlo a su autoridad? Bueno, un pecado que tiene que ver con nuestra relación con Él, sólo con Él. Por ejemplo, un adulterio, una fornicación, afecta a otros. Amén. Entonces, ese sí lo debemos confesar. No tiene que verla, ya. Y hay casos en que tiene que ser confesado en público. Por ejemplo, mi hijo, Pablo, Pablo, tenía plan de casársela con la que es su esposa, Jennifer. Pero, ya habían establecido fecha y ya están bastante adelantados los arreglos. Cuando una hermana me llamó y me dijo, mire, usted no se ha dado cuenta como está de pandroncita, Jennifer. Y entonces, yo la miré y me di cuenta. Fui con Poli, bueno, me vas a confesar la verdad, ya han tenido relación. Y Él me confesó que sí y que estaba embarazada. Yo le dije, no te caso en vestido blanco ni en el templo. ¿Por qué? Porque si era un engaño. El vestido blanco, ¿qué representa? Pureza. Pureza, virginidad. Y hacerlo en el templo es aprobar lo que ellos habían hecho, el pecado que habían cometido. No te caso en la iglesia, si no, se paran, ustedes dos, delante de la iglesia y confiesan su pecado. ¡Ja! lo hicieron. Y en base a eso los casamos en la iglesia, pero no con vestido blanco, con un vestido de calle muy bonito, muy elegante, pero no con vestido blanco, porque sería un engaño. y eso eso provocó entre los jóvenes un santo temor. Amén. Amén. Porque los jóvenes se dieron cuenta que si hacían lo mismo, no quería o sea, se me acompra ese 20, por así decirlo. Y durante mi pastorado no volvió el caso de un embarazo. Amén. Amén. De esa clase. Y eso lo que deben hacer la iglesia cristiana aquí en Chile, con los jóvenes que transgreden las leyes divinas, es tomar medidas. Y yo le voy a decir, esto provocaría un santo temor. Lo que pasa es que si yo soy pastor de esta iglesia y me rehuso casarlos por eso, simplemente se van a otra iglesia y ya los casa. ¿Qué pasa? Bueno, sigamos aquí entonces. Estamos hablando de qué? Del siglo 30 al final. ¿Quién me ha tocado? ¿Sabía él quién era? No. Si él sabía quién era, era hipocresía preguntar quién me ha tocado. Cristo estaba limitado en cuanto a su conocimiento. Eso se ve, por ejemplo, también cuando él iba de Jerusalén a Betania y vio una higuera y como llevaba un poquito de hambre se le antojó comer higos y se acercó a la higuera ¿para qué? Para ver si tenía higos. Para ver si tenía higos. Si él era un misiete no había tenido que acercarse, él sabía que no había higos. No había higos. y realmente como él no era agricultor sino que había sido carpintero. Porque no era el tiempo, no era la época del año que la higuera daba fruto. entonces demuestra su ignorancia. Se acercó por ver si de pronto y parece un poquito exagerado que al no tener fruto maldijo a la higuera. Eso no lo podemos juzgar. Tal vez lo hizo para enseñar una lección a los discípulos más que todo. Otro día que pasaron ya había en el árbol un marchito y entonces fue cuando él les pudo hablar a ellos a aplicar pues la lección objetiva. Entonces lo que sí vemos es que Cristo estaba limitado en cuanto a su conocimiento y ante cuanto a su poder él se puso a nuestro nivel y eso nos debe servir de consuelo que si Cristo hizo lo que hizo siendo hombre ciento por ciento hombre nosotros también lo podemos hacer pero nos acomplejamos y dijimos si él lo hizo porque era Dios no lo hizo porque era Dios aunque lo era él lo hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo bueno entonces sigamos leyendo mis hermanitas les dije a dos horas pero es un estudio así pues en mesa redonda estáis cuadrada pero bueno quién me ha tocado y mire abusivo los discípulos versículo 31 lea y le dijeron sus discípulos ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado mire qué abusivo respeto le llamó la atención Pedro lo hizo varias veces de modo que Cristo era humilde porque no no lo contestó a la a esa reprensión él le ignoró lo que dijo el discípulo seguía mirando y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando lo que había sido descubierta qué hizo sabiendo lo que en sí había lo que había hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad qué creen que dice qué dice este pasaje para usted qué dice confesó el pecado no confesó el hecho de haberse arrastrado la causa del pecado le confesó toda la verdad de lo que ella había sido y lo que había hecho que había provocado esa enfermedad y lo tuvo que hacer en público de modo hermanos que debemos antes de cometer pecado especialmente cierta clase de pecado debemos pararnos a meditar de pronto Dios nos va a que la confesemos toda la verdad delante de la iglesia o delante del pueblo es grave le dijo toda la verdad conoceréis la verdad y la verdad os libertará y él le dijo qué hija ¿por qué le diría hija por costumbre no ella era una hija de Abraham los que son de fe los tales son hijos de Abraham y esta mujer obviamente era una mujer de fe entonces él la reconoce como tal al hombre que venía en la camilla aquella le dijo hijo tus pecados que son perdonados de fe le dijo